Hemos llegado con toda la energía, y con una maquinaria en funcionamiento, con la máxima tecnología, en audio, en sonido, Chamba, oh, 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 Vamos a iniciar hoy, queremos saludar en especial, que genera a todos los padrinos, muchas gracias, eh, a los padrinos, sonido, muchísimas gracias por habernos invitado, gracias, que Dios me lo bendiga, y bueno, vamos al principio, vamos a iniciar con ese número, con ese tema, dedicado en especial, para puro bailador, para la gente que bueno, pues hoy está bailando, para puros bailadores, eh, de esta ocasión. vamos a la cumbia, vamos a la cumbia, vamos a la cumbia, el número, el tema, no vas a menos, y acá en especial, para toda la gente de Atlixco, Puebla. Vamos a la cumbia, lo primero, ¿Dónde están los cumbiamperos? Vamos a la pista, échale Leo, que ¡Me gusta cómo empieza! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga los demás nos estrenan esta noche! ¡Vamos a la cumbia! ¡Ándale! ¡Ajá! Parpa pa 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 paPancho Matete pa pa paир Martínez ¡Champa oa! ¡Desde México para todo el mundo! ¡Venando mi buen fran! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡Por ahí viene bailando mi paleta! ¡Es la nueva cumbia del San Juan! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡A la fiesta! ¡La nueva cumbia de San Juan! ¡imately a bailar a bailar! A la fiesta de mi patrón va Mi loca, mi loca Venga a los nuevos de los nuevos A la fiesta de mi patrón va Juanito Live Aprovechate de esta no hay otra más Baila, baila, alegrita, baila más Aprovechate de esta no hay otra más Venga para Juanito Live El lapiz se ha grabado Y el chambor de tu mano Por el viernes bailando mi guanprán El San Juan, el San Juan La nueva cumbia de San Juan Hoy cantan la gente de Aclisco A la fiesta de las bellas flores Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga Llegó hasta la familia Morales Llegó la familia Morales Con un chambazo bien perrón Chamba Venga para Mari Baila, baila, alegrita, baila más Aprovechate de esta no hay otra más Baila, baila, alegrita Padrón, baila, alegrita, baila más Padrón, baila, alegrita, baila más Y el chambazo bien perrón Chamba 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 Baila, baila, alegrita, baila, alegrita, baila más Y que bailen las luces Que bailen las luces Que bailen las luces Aprovechate de esta no hay otra más Baila, 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 baila más Venga el cachito perrón Venga el cachito perrón Con el pasión latino Lo voy grabando A chico, bailando Báilale, báilale, báilale Lo doy para San Juan Esa noche que retumbe la curia Así que retumbe, venga Que retumbe bien perrón Toda la bandera, chambeadora, vengadora A disco, Puebla Esa noche Corre tú bebé perrón Esa es el ortego impresiente Venga Rima que sea Rima que sea Saben o no Ya se va el tema ¿Ya? ¿Ya? Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de hierro, New York Marcando la diferencia Haciendo retumbar la estatua de la libertad El sonido que retumba El, 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 el Sonido que retumba Perrón Bueno, por ahí Nos pidieron música Por ahí música merengue Vamos a buscar Para complacer a todo el mundo Quieren algo de la música merengue Con gusto Vamos a complacerlos Con algo